La niña del libro de Graciela Pérez Aguirre Ah, mirá. ¿Están preparados ahí en casa? ¿Ya agarraron algo para comer? ¿Ya se lavaron las manos? ¿Se pusieron cómodos así como nosotros en nuestro sector favorito? Acérquense que va a empezar a leerla, señor Ro. Vamos. Porque esta historia es muy linda, como todas las historias, pero esta historia me remite quizás a cómo hacían los pueblos originarios en cuanto a que contaban sus historias, se reunían para escucharlas. Bueno, nosotros vamos a hacer algo parecido, ¿no? Nos juntamos a escuchar esta historia. La niña del libro. Una vez hace mucho tiempo, los seres humanos se reunían alrededor del fuego para contarse sus historias. Y por esos tiempos, hubo una niña que quería recordarlas para contárselas a sí misma en las noches largas de invierno. Al principio, la niña guardó esas historias en su cabeza y las repetía cada vez que el tiempo bramaba en la puerta de su choza. Después, se le ocurrió dibujarlas en trozos de piel de venado para recordarlas mejor. Y guardó esos trozos de piel como si fueran un tesoro. Así, junto a innumerables dibujos e historias. Con el correr del tiempo, las gentes de distintos pueblos empezaron a llamar a la niña para que les recordara las historias antiguas. Y ella recorrió aldeas y poblados con las historias dibujadas en su trozo de piel. La niña envejeció recorriendo pueblos. Y cuando ya estuvo muy viejita, le encomendó a un viejo zapatero que reuniera sus viejos relatos dibujados y los pusiera todos juntos dentro de una caja. El zapatero, que había crecido escuchando las historias de la niña, inventó una caja muy bonita de cuero y con dos tapas para proteger sus cuentos. Y los guardó en un estante de su taller. Así, nacieron el primer libro y la primera biblioteca. Desde entonces, los habitantes del pueblo leyeron el libro y recordaron a la niña en cada día de mediados de abril, cuando es otoño en el sur y primavera en el norte. ¡Qué hermoso! Hermosa historia. Y así, como cuenta esta historia, que es un invento en cómo se creó el libro, nos está contando, pero así fueron creadas esas historias. Fueron narradas de boca en boca, de generaciones en generaciones. Y de esa manera, nosotros podemos conocer qué pasaba, cómo era la organización de esos pueblos, cómo vivían contando esas historias. ¿No es cierto? Y por eso las podemos leer. ¡Qué bueno, Zenio! Porque como hablábamos antes, hablamos de los pueblos originarios, también se relaciona con prácticas del lenguaje. Porque es un cuento y porque además armaron una antología con la historia de esta nena. Así que seguimos incorporando un montón de cosas de las que vimos. Que hoy tuvimos un programa hermoso. ¡Hermoso! ¿Cuántas cosas que hicimos hoy en matemáticas? Seguimos trabajando con la tabla pitagórica. Que seguimos multiplicando. Exacto. También vimos en ciencias sociales justamente los pueblos originarios. En este caso, el pueblo Cuomtova, que aprendimos un montón y vamos a seguir aprendiendo. Y vamos a seguir aprendiendo porque tenemos que seguir conociendo para entender su cultura, que también fue nuestra base, ¿no? Nosotros vivimos en Argentina y nos venimos también de esa generación, ¿no es cierto? Y después trabajamos con palabras, ¿no? Hicimos el dibujo donde vimos que el pelo tiene además un determinado nombre en cada parte del cuerpo y hablamos del cabello, de las cejas, del bigote, las patillas, la barba. Y tuvimos la hermosa sorpresa de tener clase de música aquí en vivo. Que vamos a tener todos los martes. Exacto. Todos los martes se lo agendan clase de música. Los lunes clase de educación física. ¿Y quién te dice si tenemos alguna otra sorpresa más esta semana? Me parece que sí. Ay, ojalá, ojalá. Pero lo importante es que nosotros sigamos desde acá y ustedes en casa, en esta etapa, sabemos que no es lo mismo que el cole. Pero intentamos acompañarlos de la mejor manera. Nosotros estamos aprendiendo un montón. Esperamos que ustedes también y que si quieren compartirnos algo, lo hagan a través de las redes. Arroba canal paca paca y arroba seguimos educando. Y cualquier duda o consulta que hayan tenido de la clase lo pueden hacer al número de WhatsApp, que es 1166-79-8209, como lo ven aquí en este momento. Exactamente. Y por favor, estén ahí mañana, que a las 16 horas volvemos a encontrarnos aquí en TV Pública. Y ahora nos vamos con un video de Ciencias Zapata. Hasta mañana. Chau, chicos. Chau, chicos. Ciencias Zapata. ¡Hoy presentamos fantasmas extraterrestres! Y aunque estaba oscuro y llovía, ella decidió ir a ver qué pasaba. Abrió la puerta muy despacio y cuando entró al laboratorio, vio lo peor que podía imaginar. Su experimento para que las plantas fabriquen su propio alimento por fotosíntesis, sin la necesidad de luz solar, había fracasado. Y todas sus plantas estaban muertas. En un pueblito llamado Bichito de Luz, cada noche aparecían unas extrañas luces de colores que asustaban a todos. Si alguien preguntaba qué era, los habitantes respondían. ¡Fantasma! Fin. ¿Y? ¿Y? ¿Qué pasó? ¡No sé! Lo leí esta mañana en internet. A ver... En el pueblo Bichito de Luz aseguran ver espíritus malignos que los acechan por la noche. Este mal, que antes afectó a otros pueblos cercanos, ahora parece haber llegado a Bichito de Luz para quedarse. Mmm... ¡Qué extraño! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Mirá la foto, Sofía! ¡Ves el fantasma! ¡Ves el fantasma! ¡Por favor! La ciencia viaja al pueblo Bichito de Luz. Los pobladores están muy asustados. ¿Por qué? ¡Fantasmitas! ¡Yuju! ¡Venga, que quiero sacarles una fotito! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Soy el policía del pueblo y me exijo saber si ustedes son fantasmas! ¡No! Mi nombre es Sofía y estoy investigando qué pasa en el pueblo. ¡Señor policía! ¿Cree que el pueblo fue invadido por fantasmas de extraterrestres? ¡Sí! ¡Sofía! ¡Dijo que sí! Bienvenidos a Expedientes Secritos Z. ¡Fantasmas extraterrestres! ¡Fantasmas extraterrestres! ¡Sí o no! ¡La ciencia tendrá que rendirse finalmente a la verdad! ¡Hoy, en exclusiva en Expedientes Secritos Z, te mostraremos que yo tengo la razón y mi hermana no! ¡Ja, ja, 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 ja! Por suerte, un cazador de fantasmas ya nos ofreció la solución. ¡Un cazador de fantasmas! ¡Lo quiero conocer! ¡Loro! ¡Exacto! Soy el Dr. Fantasmón, famoso cazador de fantasmas. Vengo de pueblo en pueblo rescatando a sus habitantes de este mal. Y si me contratan hoy, tendrán un descuento especial. ¿Tanto dinero? ¡Es el presupuesto del pueblo para todo el año! Es cierto, pero ¿pueden vivir en el pueblo si cada vez hay más fantasmas? ¡Más fantasmas! ¿Dónde, dónde? ¡Momento! Yo soy científica y quiero investigar si realmente son fantasmas. Está bien, pero si mañana a la noche no descubrió nada, le daremos el dinero al Dr. Fantasmón. Estén atentos para ver si aparecen las luces. En el pueblo dicen que quizás sea la luz mala. ¿Qué es la luz mala? ¿Una luz que anda mal? No, la luz mala es uno de los mitos más famosos de Argentina y Uruguay. También la llamamos la leyenda del fantasma dentro del farol. Por la noche aparecen luces brillantes que flotan y persiguen a quien las ve. ¡Guau! Querido público de Expediente Secreto Zeta, les prometo que voy a conseguir las fotos exclusivas que prueben la existencia de la leyenda de la luz mala, también conocida como la leyenda de los fantasmas extraterrestres. No vas a encontrar ninguna prueba. Seguro hay una explicación científica para esto. ¡Ah! ¡La luz mala! ¡Existen! Acerquémonos un poco. ¡Ah! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Si se acercan demasiado van a descubrir la verdad! ¡Excelente idea! ¡Esperen! ¡No sigan! ¡Si bien aún no me contrataron, voy a hacerles una muestra gratis! ¡Ja, ja, ja! ¡Este instrumento especial mide la presencia de fantasmas! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a probarlo! ¡Ah! ¡Hay una presencia muy grande de fantasmas! ¡Hoyan mientras puedan! ¡Ay! ¡Ay! ¡Los fantasmas no existen! ¡Sigamos! ¡Loro! ¡Es hora del plan B! ¿Qué está pasando? ¡Vamos! ¡Sofía! ¡Me quiero ir de este pueblo! ¡El Doctor Fantasmón dijo que es peligroso! ¡Vamos! Estoy segura que de día podemos descubrir lo que pasa, Zapata. ¡No! ¡Mejor contratemos al Doctor Fantasmón! ¡Eh! ¡Confíen en la ciencia! ¡Van a poder usar todo ese dinero para cosas más importantes que un cazafantasmas! ¡Hmm! ¿Quién vive acá? ¡El Doctor Fantasmón compró las tierras hace poco! ¿Y esas lámparas? ¡Son para matar mosquitos! ¡Son muy comunes en el pueblo! ¡Pero no entiendo por qué estamos acá! Mi hipótesis es que la luz mala es un fenómeno químico. La fosforescencia, producida por restos de seres vivos, sobre el suelo. ¿Y cómo se comprueba? Observando. ¡Pero los restos vivos sobre el suelo pueden volar y moverse! ¡Las luces iban para todos lados! Es verdad. Mi hipótesis no podría explicar esos extraños movimientos. Necesitamos más hipótesis. ¡Necesitamos una tormenta de idea! ¿Qué diría el famoso físico irlandés, especialista en fluorescencia, George Stokes? Quiero escuchar ideas sobre qué puede estar generando esas extrañas luces en la noche. Señor Stokes. Lo más probable es que esas fosforescencias sean el resultado de la mezcla de una gran fuente de luz y otros cuerpos. ¿Una gran fuente de luz? Pero era de noche y no había... ¡Ya sé! ¡La luna! ¿La luz mala es la luna? No. La luz mala sería el resultado del reflejo de la luz de la luna en, por ejemplo, los huesos de vacas muertas en el campo. Y como la luna se mueve en el cielo, eso explicaría que la luz reflejada también se mueva. Y no puede haber otra explicación más lógica, como por ejemplo... ¡Fantasmas de extraterrestres! ¡Lo sé! ¡Algo más creíble! Efectivamente, puede haber otras explicaciones. Por ejemplo, hay ciertas sustancias que son capaces de absorber la luz ultravioleta, almacenarla y luego emitirla de un determinado color. Pero no sé si eso te ayudaría a probar la existencia de fantasmas extraterrestres. Ya es tarde. Mejor volvemos mañana, a ver si encontramos huesos de vaca. Detesto los huesos de vaca. ¡Esten! ¡Esten! ¡Nuestro público quiere más fotos de fantasmas extraterrestres! ¡Y no le podemos hallar! ¡Tenemos que grabar a los fantasmas extraterrestres! ¡Tenemos que grabar a los fantasmas extraterrestres! ¡Uff! ¡Tenemos que grabar a... ...el secreto Zeta! ¡Esten y yo! ¡Vamos a arriesgar nuestras vidas! ¡Para intentar fotografiar a los fantasmas extraterrestres! ¡Deseen suerte! ¡Ah! ¡Si se acerca demasiado a las luces descubrirá la verdad! ¡Hay que impedirlo! ¡Claro! ¡Sofía! 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 ¡No lo vas a creer! ¡Tengo fotos de los fantasmas extraterrestres! ¡¿Y eso?! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Tenemos que ir ya mismo al pueblo! ¡Aquí tiene el dinero! ¡Pero por favor expulse a los fantasmas! ¡Momento! Mi hermano descubrió la verdad sobre la luz mala. Yo siempre supe que eran fantasmas extraterrestres. No. En realidad, son simples animalitos de granja. ¿Qué? ¡Distesto a los simples animalitos de granja! ¡Ay, qué disparate! Lo que dice esta chica no tiene ningún sentido. Es muy simple. Cuando fuimos al lugar de las luces extrañas, solo encontramos a los animales del Dr. Fantasmón. Y muchas lámparas para matar mosquitos. Lámparas como esta. ¡Un fantasma extraterrestre! No. Este loro, al igual que los animales que vimos en la granja del Dr. Fantasmón, son animales transgénicos. Es decir, animales a los cuales se les introduce material genético proveniente de otro ser vivo. En la naturaleza, existen animales fosforescentes, como por ejemplo, algunas medusas. En este caso, a los animales del campo se les introdujo un gen proveniente de esas medusas fosforescentes. Y se logró que genere luz verde al iluminarlos con luz ultravioleta. El Dr. Fantasmón quería engañarnos, porque en realidad es... ¡Doctor no! Tranquilos. Yo solo quería ayudar. ¡Falso! El Dr. No, disfrazado del Dr. Fantasmón, va pueblo por pueblo llevando sus animales transgénicos y ofreciendo sus servicios como cazador de fantasmas para sacarle todo el dinero a la gente. ¿Y yo? ¿No? ¡Díganlo, chicos! ¡La ciencia resolvió otro misterio! La leyenda dice que cuando menos lo esperaba, su hermano le confesó... ¡Soy un zombi! ¡Soy un zombi! ¡Buah! Creo que ya no hay nada que me asuste. Sí, a mí tampoco. ¡Buah! Soy Lola y voy a aprender a bucear. ¡Lola y voy a aprender a aprender a un recipiente de la acción! Una que me asuste el nivel, pero no hay nada que me es. Quedios traes mi mamá. Lola y voy a desfögar con dijeros. ¡Suscríbete al canal! Me parece que es un carpintero. ¿Cómo lo reconociste? Yo siempre vengo por acá. Ese es el pichón llamando a la madre. Ahí, mirá, en el árbol. ¿Lo ves? Ah, ahí está. A ver... ¡Ay, son muy lindos! Nos vamos a subir a un barco para cruzar el canal e ir a las Islas Brichis, en donde vamos a instalar un micrófono abajo del agua. Este micrófono se llama Hidrófono y con él vamos a poder grabar y escuchar a los animales. Esta idea es una locura acá de Nati. Gracias a los chicos lo vamos a hacer posible. Y hoy, de paso, vamos a aprovechar para prender las señales que hacemos abajo del agua, para que puedas comunicarte con cualquier buzo de toda la comunidad. ¿Con cualquiera, querés decir, tipo un coreano, un pakistaní, un italiano? ¿Yo me voy a entender? Exactamente, las señales son internacionales y mientras las hagas abajo del agua te vas a poder comunicar. ¡Vamos! Bueno, una cosa súper importante que vamos a charlar hoy es el tema de la comunicación. Comunicación entre animales es muy importante, entre humanos. Vamos a charlar sobre cómo hablamos abajo del agua. Por eso usamos las manos, para hacer señales. ¿Practicamos? Arriba las manos. Abajo. Arriba. Bueno, era un chiste nada más. La idea sería poder aprenderla. Por ejemplo, si está todo bien, yo le quiero preguntar a mi compañero, le hago esto. ¿Está todo ok? Está todo ok. ¿Sí? Si queremos subir, si nos queremos quedar a una profundidad, hacemos así. ¿Y si te falta el aire? Bien. Si te falta el aire, es esta. Y si algo anda mal, haces así. ¿Y qué puede ser que algo ande mal? Una foca leopardo, otra es tuya. ¿Una foca leopardo? Sí. ¿Qué? ¿Con esto? Así. Así. Toda. Total. Y salí. Y vamos. Sí. Y nos fuimos. Nati, ¿vos ya tenés listo lo del hidrófono? No, dale. Ahí termino de acomodar las cosas y ya nos vamos. ¿Querés que te ayudas? Este es el peso. Esto tiene que quedar en el fondo. Después, el hidrófono en sí va a ir colgado. Generalmente, va a quedar así. No importa. Está bien que quede así. Con, digamos, la parte que graba para arriba. ¿Alguna duda? No. ¿Vamos al agua? ¿Marían? ¿Está ok? Los hidrófonos los ponemos para ver si podemos escuchar los sonidos de los cetáceos que andan en esta zona del canal. Nosotros nunca habíamos llevado un hidrófono ni sabíamos cómo era y tuvimos que nadar hasta unos 10, 12 metros de profundidad. Cuando llegamos al lugar, bajamos con el bidón que tiene cemento para que sea pesado y quede el fondo. Félix desplegó el cordín que tenía el hidrófono y que quedó aproximadamente a 5 o 6 metros del fondo. Es un método que no es invasivo, entonces no molestamos al animal. Dependiendo el sonido que escuchemos, podríamos diferenciar si lo que estamos escuchando son ballenas o delfines. Así que crucemos los dedos y esperemos que resulte. Quiero saber qué otro tipo de comunicación existe en el mundo animal. Y Andrea nos va a explicar cómo se comunican las aves marinas. André, ¿y los cormorales cómo se comunican? Los machos emiten sonidos, pero no son cantos como los pajaritos, sino que emiten sonidos. más guturales de la garganta. Aunque también las aves marinas se comunican con movimientos de su cuerpo. Movimientos de cabeza, movimientos de las alas. Hay algunas que hasta realizan vuelos sincronizados para reconocimiento de las parejas. Y más allá de la relación entre las parejas, ¿hay otras necesidades por las que se comunican? Mirá, en las colonias las aves siempre se están comunicando. Las aves son muy ruidosas en las colonias. Están hablando. Claro, exacto. Las aves emiten sonidos para afianzar el vínculo entre padres e hijos, para alertarse en el caso de que venga un predador. También lo hacen para defender su territorio cuando están realizando comportamientos agresivos con otro individuo de la colonia. ¿Y en el agua? En el agua también se comunican y emiten vocalizaciones. Ahora se cree que esas vocalizaciones las hacen para evitar choques entre los individuos que se están alimentando juntos. Ahí va. ¿Y hay un ruido tremendo ahora? Hay bastante ruido, sí. André, ¿y los barcos no le afectan a las aves con el motor, las bocinas? Claro, Lula nos afecta igual que a nosotros. Cuando pasa un auto nos molesta su ruido. Bueno, a ellos también les puede dañar el aparato auditivo, les causa estrés, cambios en su comportamiento, se van de lugares que son muy ruidosos. ¿Escuchaste? Va ahí. Marca un pulso, tiene un ritmo. Esos, bueno, los pulsos o clics son los que usan los delfines y todos los que tienen dientes, digamos, para orientarse, para ver en dónde están y también para cazar. Muchas veces la visibilidad no es muy buena, entonces por eso usan más el sonido para eso. Funciona como, viste, los murciélagos, de una manera parecida o como si fuera una ecosonda, digamos. El sonido va, rebota y vuelve y eso les va diciendo a qué distancia están y demás. ¿Y las ballenas? Las ballenas es un poco diferente. En realidad, bueno, escuchá. Muy diferente. Es distinto, emiten más que nada vocalizaciones para comunicarse. Por ejemplo, se comunica en el momento de la reproducción, también para localizarse. El caso de los cantos de los machos de la ballena jorobada, que está bien estudiado. Después, bueno, también en jorobadas tienen un tipo de alimentación que es más bien comunitaria y hacen lo que se llama una red de burbuja. Hay un animal que va nadando así como en espiral ascendente y emitiendo, digamos, burbujas. Y de esa manera forma una red y va concentrando las presas, ya sea el krilo, los peces, como que no se escapen. Y después, con una vocalización en particular, le avisa al resto de que vayan a la superficie a comer. Bueno, ah, me avisaron hoy de la mañana, vamos a tener que volver, viste, donde habíamos dejado el hidrófono. Sí, ¿qué pasó? Bueno, no, a donde dejamos el hidrófono porque ahí no está. Se corrió. Se corrió. Entonces, vamos a tener que ir a buscarlo para ver a... Estamos de nuevo acá, en las Islas Bridge, viendo a ver si podemos encontrar el hidrófono, si podemos ver a dónde es que se movió. Por suerte, vinieron los buzos y ellos se van a meter entre las algas, no nos toca a nosotras, nos quedamos fuera afuera. Así que nos vemos en un rato. Vimos al sitio donde estaba el hidrófono y no lo vimos. Vimos que el viento había arrastrado a la boya contra unas algas y, cuando fuimos a buscarla, estaba todo enredado. Estuvimos desenredando todas las algas y los cabos estaban todos retorcidos y pudimos rescatar el hidrófono con toda la información que tenía grabada. Para nosotros la comunicación es casi tan importante como respirar, ¿no? ¿Y para los animales será así tan imprescindible? ¿Qué opinan? ¿Cómo se comunican los animales marinos? ¿Y qué piensan? ¿Podremos comunicarnos entre especies distintas? Espero que les hayan gustado estas pequeñas instrucciones de buceo. No se olviden de comentar y, si les gustó, compartirlo con sus amigos y sus amigas. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!